Muy buenas a todos, soy Escoces, y hoy volvemos con Pants Club, nuestro nuevo vicio. Yo lo reconozco, estoy enganchado al juego, estoy enganchado. Reconozco también que vosotros no os habéis enganchado al juego, os habéis enganchado a mí cuando canto, porque es lógico, o sea, mi voz dulce y aterciopelada le llega a todo el mundo al corazón y por eso venís a escucharme cantar claramente. Luego, a ver, los listos que os habéis pasado ya al juego en 112 días me importa tres cojones, ¿vale? Muy bien para ti, enhorabuena, cómprate un perro y agaríciale, yo que sé, tío, búscate a alguien que te quiera. Otra cosa, no me hagáis spoiler, cabrones, es que estoy sorteando en los comentarios los spoilers, mientras que me río mucho también con otros, y gracias por la ayuda, yo lo entiendo, pero no me hagáis spoiler, porfis. Vale, otra cosa que me digas, mira, oye, que la flor estaba allí o la flor estaba allá, que al final las encontré, pero bueno, esas cosas sí, yo os lo pregunto, pero no me digáis, pues ahora estoy, el final del juego es este, porque es que me cago en tu puta madre también. Bueno, gente, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo mucho, muy fuerte que lo veáis. También os digo, abajo en la descripción os pongo un link al juego en Instant Gaming, parece ser que se ha agotado, se ha puesto de los más vendidos, no es coña, durante los dos últimos días ha estado entre los cinco más vendidos de Dodd Instant Gaming, por eso os lo habéis follado, el juego ya no hay, ya no queda. Ah, sí, es que bueno, no. Bueno, hay una opción ahí que lo ponéis y te mandan un email cuando esté, es que, joder, es que por un euro y medio, tío, está muy bien de precio. Y bueno, pues eso, nada, vamos a jugar, lo que sepáis que el juego está dentro de las plataformas en móvil y todo, o sea, cuidado, eso sí, al sentaros al baño con esto, porque os salen a almorrar hasta baño puño, eh. Queridos amigos, me habéis dicho, y esto está bien, eso no es un spoiler, esto es, mira, con Silver, te vas y hablas y por lo visto puedo pegarme con él de hostias, y me dan punticos de estos, es fantástico, vale, pero un momento, cancela. Mira, ¿cuántos son los siguientes? Son 15, eh. Es que no sé qué coger lo siguiente, macho. Os lo digo muy en serio, lo digo muy en serio, porque por un lado lo de omitir ataques puede estar bien, si te ves, es que esta hay que tenerla, eh, esta hay que tenerla. Por otro lado, es que aquí quedan muchas muy buenas, eh. La rápida reacción, por ejemplo, aumenta la probabilidad de esquivar con éxito, pero también aumenta un poco el consumo de energía. Yo creo que esta está muy bien, lo que pasa que sin tener habilidad activados, y nos pillamos luego esta. Vamos a cogerla, ¿vale? Desbloqueado. Y luego ya de la senda del tigre ya iremos poco a poco, porque como ya tengo esta, yo de puta madre, ¿cuál era la de imparable ahora mismo? Una de contraataques, si tienes estabilidad activa, todo ataque esquivado. Esta la quiero hacer yo luego después, también está muy chida, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ir consiguiendo los puntitos. Al tener ahora otro hueco ya me puedo ir metiendo más... Ahora, a ver, a ver, bueno, ahora sí. Silver, ¿qué pasa? Entrenamientos con manoplas, combate de entrenamiento. O sea, me decís que vale dineros, vamos, pero me vale 20 pago, ¿no? Paga 20 para empezar un combate de entrenamiento. Vale, 5, 5, 5. Vale, 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 ya tengo aquí la respuesta, ¿vale? Que era el contraataque del 25%. Quiero coger la del 50%, porque todavía no he llegado. ¿Y qué podemos poner? Esto sería dar mucho golpe, entonces... Vamos a bajar ahora mismo... Bueno, este lo puedes dejar, este es el contraataque. ¿Y qué ponemos? Algo que sea poquito, ¿no? C4 de daño por 2 de energía, es que está muy potente eso. Bloqueo, pasamos, y luego ya no tenemos nada más. Por supuesto, dejamos lo de la senda del tigre. Creo que le voy a poner la patada baja. Vamos a ahorrar energía y vamos a ver si nos lo folleteamos bien. O sea, en pleno sentido, ¿sabes? De matarle. Son dos rondas, pero bueno. Esto, vamos a ver cuántos puntos. Me parece que me habéis dicho que me dan 3 puntos de esos de acción de... ¿Cómo se llaman? Los hexágonos o octógonos o lo que corra... ¡Carajo! ¡Los puntos amarillos! ¡Carajo! No, no, no. Vamos bien, venga. Luego había alguien que ha intentado expresar... Bueno, da igual. Pasaos por mi Twitter y lo leéis. Me ha hecho muchas gracias. Creo que ha sido uno de los comentarios que más me ha hecho reír desde que estoy en YouTube. Y llevo 5 años ya aquí, perdiendo mi vida. Os lo digo. Pasaos por Twitter y buscadlo, tío. Ha sido un poco hilarious. No, no. De energía, vamos a ver. Me está dando... Parece que el puño este está muy bien. Le he ganado. Le he ganado. Así. Me gusta 3. Vale, son 3. Guay, guay. Esos son hexágonos, no octógonos, hexágonos. Vale, y mira, me recupera moral. Para, para, para. Me voy ahí a entrenar. Pero no sé si tengo que comer algo. No, no, tira para casa. A pie, please. Bueno, no tengo otra manera de hacerlo. Vale, déjame ver. Es que tengo una mierda esta nada más, ¿no? Come. Vete a currar. Es que la hamburguesa es a paso, tío. Y ahora, pues, nos toca hacer una rondita de curreteo. Lo bueno es que esto no me baja en un día que pase. Con lo cual, vamos a hacer una buena de estas y luego ya entrenamos, entrenamos. Oye, me tenía que apuntar. Creo que sí que me tengo que apuntar ahora cuando pueda. ¿Cuál es si pasa? No, no, no. Vamos, vamos a ganar pasta. Pierdo esto del entrenamiento, pero bueno, gente. ¿Qué queréis que os diga? La vida es una mierda. Hasta los 150. Paramos. Perfect. Tira para acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Y decían que daba cringe en los comentarios, que daba cringe mi manera de cantar. Pero, ¿qué decís? Daría cringe si cantase mal. Pero, tío, pero si me he comido a los tres tenores y a Freddy Mercury. Si canto, vamos, espectacular. Soy, soy, soy miel para vuestros oídos. Mielda, más que miel. Pero, a ver. Vale, pues está bien que te dé eso, pero es que vale dinero. Ojo, cuidado, ¿eh? Que vale dinero lo de que me dé los punticos. Eh... Todo se abre las inscripciones. Vale. Vamos, no. Primero nos vamos a ir a casa. Vamos a... Bueno, hagámonos un filete descansado. Nos ponemos al 100% y nos vamos a hablar con la mía señora. Bueno, la mía esposa. Es que no, que no he estado casada con ella. Es que no me quiere. Hablamos con ella, te da el trique de entrenamiento ese y volvemos. Pero lo de la comida, como bien decís, ¿eh? Yo creo que está mal traducido, tío. No tiene mucho sentido. Tío, es que cuando leo los comentarios de este juego, como me está gustando tanto, que lo quiero descubrir por mí mismo. Me tenéis que entender. A ver. Vale, ando. Comete un par de fillets. Nos ponemos a entrenar directamente, tío. Sin hacer lo de la mujer esta, porque puede ser. Comer, comer. Yo creo que sí. Vamos a tirarnos... ¿A quién se deje? No, no, vamos a hacer un poco de esto, luego Punching Ball. Tenemos que empezar siempre por la Punching Ball, la verdad. Pero bueno. Porque es nuestra especial, ¿eh? A ver, nos apuntamos. No, se abre mañana, de puta madre. Sí, sí, tira Punching. Vamos a tirar de Punching Ball, luego algún tú este. Sí, yo creo que sería Punching Ball, guntú, flexiones, cinta. Ese debería ser el orden. Para priorizar siempre lo que queremos petar más, ¿no? Que es la agilidad. Subir más. Pues eso, que no me quiero espoilear, tío. Yo si tardo más, pues tardo más. Lo siento en el alma, que hay que os diga. Yo juego, me lo quiero pasar bien, ¿vale? La gente lo quiera descubrir conmigo bien y que no, pues troco. Que se vaya a ver otro canal. Es que no puedo hacer más. Lo digo porque hay gente que se pone... Es que tardas mucho en pensar. Es que esto es que vas muy lento y tal. Pero si es la primera partida que he hecho, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es un señor mayor que está en su casa. Que no sé ni cómo funciona WhatsApp ese. Es que tengo 16 años y medio, por cierto. Si no sabíais. Venga, venga, venga. Y luego un poquito de cintita. Yo creo que lo de las flexiones... Ahora, tira para acá. Espera un momento. Primero se abre mañana. Me da tiempo a comer, descansar una vez más. Oye, me voy a subir bastante, ¿eh? Bastante, bastante, tío. La agilidad 9 me llega seguro. Ahora ya, la resistencia no creo que llegue a 6. Pues se va a quedar cerca. Ahora veremos. Sí, me va a apuntar ya. Apúntate. No, no. Sigue aquí hasta que ya te salgan a... Y otra vez panchimbol. Bueno, no. Nos va a entrar hambre antes. Pues ya que se termine, ¿no? A ver. Vamos a comer. Y volvemos. Tampoco te digo una cosa. Tampoco veo tanta diferencia de entrenar enamorado a no, ¿eh? O sea, fijaos lo poquito. La comida estaba prácticamente llena o llena. No me he fijado 100%. Creo que estaba llena del todo, ¿eh? Y me ha bajado esto. La energía. Vale. Y yo creo que cuando estaba enamorado más o menos lo mismo, ¿eh? Así es que yo lo dejo ahí. Panchimbol. Vale. Por favor, rellénate entero. Yo creo que sí. Que sea. No, a 9. Bueno, yo creo que sí. No, seguro que a 9 llegamos, ¿eh? Combate en dos días. Segurísimo, segurísimo. No. Vale. Lo de la fuerza es que ni lo toco. Lo que sale de las flexiones ya correrá al camping. Bueno, en el... En el Guntú este, ¿cómo se llame? Lo mismo. Este a lo mejor sí que me interesa incluso vaciarlo. Aunque sean medias bolas, pero bueno. Realmente no. Porque sigues haciendo el resto de ejercicios y cuando quieres volver aquí ya lo tienes entero otra vez. Yo creo que... La movida es que ahora tengo que dormir aparte de comer y tal, entonces... Ya estoy en 9 y no me va a bajar. No me va a bajar. Así es que guay. Tiramos a la flexiones. Y a la flexiones. No me va a bajar pasando este día. Así es que genial. Vale. ¿Y luego vamos a ganar el próximo combate? No lo sé. Puede ser que no. Para... Joder. Esto, jugarlo en hardcore, tiene que ser de darte cabezazos contra... Vale. Yo lo estaba pensando, tío. Y tiene que ser puto horrible. Venga, venga, venga. Vale. Tiramos un poco de cinta. Vale. Lo que pasa es que ya me fundió energía y comida otra vez. Sí, son dos comidas por cada barra de energía. Bueno, me habéis entendido, ¿eh? Dos barras de comida por cada... No empecéis a decir que sois muy puto mal pensados, cabrones. Sí, no, ¿eh? Cuando se me funda esto nos metemos para... Venga, que me caiga. Vale, ahí estamos. Vale, pues comer, dormir. Lo que pasa es que no es como comes, tío. O sea, es que flipas, tío. Come, come. A dormir. Y mañana, mañana es el combate, sí. Vale. Sí, pero un 296 me parece un pedazo de personaje ya de... Vamos, de la hostia, ¿eh? De la hostia. Luego, si queréis ver más, pues pasaos por Twitch, que tengo una partida ahí. ¿Vale? Estoy todas las tardes jugando a esto y otras cosas, a veces, ¿verdad? Vale, cómete el último fillet. ¡Fillet mío! Por favor. Ah, no, que no me queda nada. Mete la pizza. Y otra vez la siguiente. Ya sí iré a trabajar un poquito. Pues a la punching ball, a la pera, a la bolita que huerga. A la bolita que huerga. Muy técnico todo. Paca, pim, pa, pim, poqui, pa, pa. Si el 9 no está nada mal. Me faltan habilidades ahí supersónicas de poner, pero bueno. Poco a poco, Paco. Poco. Poco a Paco. Poco a Paco. El 5 este es igual si lo puedo subir al 6, ¿eh? Yo creo que aquí no me baja con esto. Ahora veremos. Vamos a fundir toda la comida y resistencia que tenga, ¿vale? O sea, energía. Y peleamos. Antes de que caiga el día. Porque si no, este sí que no me va a dar para mucho más. Me va a tirar a hacer flexiones, yo creo. O Guntú. O Guntú, yo creo. O Guntú. Me da más agilidad, ¿no? Vale. O sea, justo cuando esté a punto de acabar, lo digo para que no me bajen las barricas. ¿Vale? Aunque bueno, me va a dar un poquito igual. Ya está. Ya no me va a bajar, ¿eh? Ya estamos bien ahí. Venga. Vamos a ver, a luchar. Vale. 1, 3, 5. Es palizón lo que te voy a dar. Vale. Tenemos en la respuesta. Tenemos este puño que no está mal. Son 7 por 5 de energía. La patada baja. Para cansarle al tío. Que bueno. Este tira de resistencia también. O sea que... A luchar. Dale cañita ahí. Revientalo. Ponle la cara como si fuera. Vamos. Un muro. ¿De qué? ¿De dura? No, de... Sí. No sé qué estaba diciendo, ¿vale? Ahora vais a poner aquí pejilleros. No, no. Mira, mira. Esta pelea ha sido muy fácil, ¿vale? A luchar otra vez. Es más, me voy a ir a echar ahora una peleita de las complicadas, ¿eh? De las que me pueden lesionar. Que no tengo miedo de ninguno, tío. Lo que pasa es que no tengo miedo. Bueno, a ver si me pagan algo ahora. A ver si me pagan algo ahora. Y me puedo comprar unas pizzas para recuperar la poca vida que me voy a quitar este tío. Tres roma madura. Me ha quitado... Ah, eso me ha quitado 10. Creo que me puedo ir tal cual, ¿eh? Vale, cambio de liga más 28 puntitos. 6 de estos. No puedo cambiar tampoco. Me apunto. No, no, nos vamos a esperar. Lo que me voy a ir es a luchar esto, ¿eh? Yo creo que la gano. A ver, que tengo un 2-9-6, ¿eh? Vámonos. Ah, mira, contra Roya, además. Te voy a poner a escuadrita. Este es de fuerza, pero vamos. Que le voy a reventar, yo creo. Tengo la esquiva esta. Vámonos. Revientalo, ¿eh? Estos también pagan. Sí, sí, mira su energía. Ya estás en la mierda, tío. Aquí es cuando yo te cojo y te reviento, ¿sabes? Ahora a lo mejor puedo quitar la patada baja y poner algo que haga más daño. Bueno, son 4x2 de energía, ¿vale? Mientras que tengo este, que son 5x4. A ver, que he quitado. ¿Qué cojones he quitado? Bueno, no da igual. Tengo este, que son 7x5 de energía. Este son 5x4. Y luego tengo patadas. 5x3. 5x3. 99 precisión, 79. Pues vamos a poner esta, ¿no? Que has tomado esa energía, pero le quito la vida más rápida. Pero vamos, sí, sí, le gano. Ahora estoy subidito, ¿eh? Ahora estoy en plena forma. Vas a caer, hijo Putin. Vale, dale, reviéntalo. Ahora me queda energía para seguir con estos ataques duros. Venga, vale. Y me dan 50, es que no sé lo que me dan de dinero. 63, de puta madre. Vale, no es suficiente. Pero bueno, con esto me puedo comprar los filetes que necesito. Dan dos puntitos más. Genial. ¡Oh, que eran 15! ¡Oh, son 16 encima! Vale, vale. Sí, pero a lo mejor me puedo ir a entrenar con este chambo. Me va a dar otros 3. Y ya podría poner o bien el omitir ataques. Es que lo quiero poner el omitir ataques. Porque cuando estés muy mal de energía hasta tenerlo ahí. Puede estar muy bien. Y luego, senda del tigre. Es que... Ahora, el técnico no lo cogí todavía. Tienes mayor probabilidad de esquivar, pero dependes más de la agilidad. ¡Que no lo había cogido, loco! Cuántas habilidades especiales. La reacción rápida esta está que flipas, ¿eh? Probabilidad de esquivar con éxito, pero también aumenta un poco el consumo de energía. De la actividad la tenemos. O rápida reacción cogeré. O técnico, que al fin y al cabo... Bueno, hombre, vamos a coger esta, que no con... ¿vale? Depende de la agilidad. Sí, sí, sí. Vamos a coger técnico la seguida. Lo que me falta. Es que quiero coger muchas. Es que quiero coger muchas. Además, esta no ocupa... Quiero coger muchas. No hay más tutia. Sí, pero me voy al gimnasio. Al gym. Había alguien que decía... No, es que como pronuncias mucho las Gs y las Js. Claro, soy madrileño, tío. ¿Qué quieres? Es que los madrileños hablamos así. Entrenamiento con manoplas. No, vamos a hacer uno de estos. Combate. Ok. Vamos a tirar así. Vamos a luchar un poco de esto. Sí, no. Así gasto menos energía que él, ¿eh? Con las habilidades estas de dar pupita. Venga, venga. Que esto va a ir rápido. Sobre todo por los puntos y... Me voy a poner esa, la de que esquivo más, ¿vale? Vale, la vida es lo que me tiene un poco tocadito. Ariba, pipa, 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 pam. La omitida de ataques también la quiero tener ahí en puntazo inverso. Nada, nada. Rápida reacción, ¿vale? Pero aumenta un poco el consumo de energía. Ya veremos. Luego lo longevo. Todos los efectos positivos duran más. Habidad activados ya la tenemos, ¿vale? Entonces, senda del tigre. Yo creo que esta. Lo suyo, tío. Esquivar tan solo dependiendo de la agilidad. Es que guay. Y luego ya la siguiente es imparable. Que también está muy bien. Para sustituir la de... Es que cambia la del 25% por la del 50%. O ponen las dos si tienes un 75%. Pero vamos a coger técnico de momento. Sí, pero mira. Luego la siguiente, si quiero, ya me lo pienso. Es imparable. O la de... O esta. Que es todavía mejor esquivar, ¿sabes? Ya veremos. Vale, y ahorita sí que nos vamos para acá. Comprar un poco. Tendría que ir a hacer también lo de Roy. Pero ahí tienes que ir ya completito. A ver, lo tengo subido. No me importa bajar un poco ahora. Es lo que entrenamos. O sea... Trabajamos y tal. Cómprate... Dos filetes. Lo justo. Nos vamos a casa a comérnoslo. Vale. ¿Me apunto? Todavía no, ¿no? Me puedo apuntar, pero contra quién sería el siguiente. Es que ahora yo ya estoy arriba de la tabla. Y me van a poner contra Kik Sloan. Tienes mucha resistencia y no voy a estar entrenado, tío. Pues todavía no me voy a apuntar. Que se espere. Come. Y come. Podría descansar un poco para que se me equilibren las dos... Estas. Vale. Vete a trabajar. Joder. No me deja, tío. No sé qué hace. Aquí. A pie. Vale. No nos queda otra que trabajar. Y luego, pues bueno, iremos a hacer lo de las tortugas ninja o los cocodrilos ninja. Dentro de poco. La quiero pasar otra vez por ahí. Y quiero hacer cositas con Roy en su casa también, porque desbloqueamos cosas, no sé qué, pero sé que vamos a desbloquear cosas si hago cosas con él. ¿Tiene sentido lo que he dicho o he dicho demasiadas cosas? Pues primero tenemos que llenar la nevera, si no, por el culo nos van a, nos van a atropellar. Eso sí, me voy a pasar por casa de Roy a refrescarme la memoria. Sí, me va a bajar un poco esto, pero bueno. Voy a dejar 20 pavos, porque así luego a lo mejor me voy con el a... no, o sea, lo veremos. Ok, 20 para acá, a pie. Comprar los fillets. Compra, compra... Me voy a comprar 6, ¿vale? Paramos ahí. Aquí me quedan 33. Vamos a comprarte uno más. Es que me puedo comprar uno más y me sobran 10 para entrenar ahora con el... Sí, venga, hazlo así. Me voy a primera casa de Roy. Y luego hablaré con Adrian. Hablar, hacer regalos que la pagas, enamorarte no puedes. Adrian, eres preciosa, soy muy feliz cuando estoy contigo, pero no te deja, ¿vale? Pero a ver, ¿estamos juntos o no? Que parece que nunca tienes tiempo para mí. Vale, tienes razón, lo sé. Te prometo que me esforzaré más a partir de ahora. Vale, pero... O le haces un regalo que yo creo que son 50 pavos. Entonces ya como que se enamora directamente o hablas con él y pierdes un rato bastante largo. Y además te da hambre, sueño y esas cosas. Ancela, no. Vamos a pasar el rato con Roy. Luego tengo que hacer esto. Sugerirle entrenar juntos. Y te dice que no puede porque tienes que hacerlo del motor. Pero pierdes un montón de tiempo. Preguntar por su hermana. Ir al bar con él. No sé qué pasa si vamos al bar. Nunca... Vámonos a al bar en por culo. Oye, Roy, ¿nos vamos a al bar? No lo he hecho nunca. Claro, colega. Vamos. Me habíais dicho alguien, me espoileo, que esto lo había visto. Mira, mira. Borrachera. Birra. Pizza. A lo mejor vengo ya comidito y me sube la moral. Anda, mira. Me ha dado 5 de estos. Menos 10 de comida. ¿En serio? 10 de felicidad y menos 5 de energía. Bueno, vale. Ok. Pues ni tan mal. Debería volver a casa de Roy. Pero me ha dado 5 de estos. Ojo, cuidado, ¿eh? Siempre me equivoco cuando voy a quedar a casa de Roy, pero... Vale, no. Ahora vamos a pasar el tiempo con él. Un poco para que nos mejore la moral a tope. ¡Hola, Roy! Vamos de borrachera otra vez. Voy a preguntarle. Ir al bar otra vez. Oye, Roy, ¿nos vamos al bar? No deberíamos ir tan a menudo, colega, ya. Vale. Vale, vale. Sugerir entrenar juntos me va a decir que nada más no quiero preguntar por su hermana. Voy a preguntar, ¿eh? Dime, ¿qué tal va todo con Adrián? ¿Sabes, Roy? El tema de las flores no es tan sencillo como parecía. Pero si ya lo hemos hecho. Pero lo hice. Me encantaría hacer mucho más por una chica tan maravillosa como ella. Me alegro de ir a eso, colega. Ella parece estar muy contenta. ¿Crees que será por mí? Joder. Das un poco de grimida. Bueno, colega. Mi hermana es una chica muy complicada. Pero ahora parece más fuerte y más animada. Ármate valor. Que no te arrepentirás. El amor da... Bueno, ya sabes. Alas y todas esas mierdas. Hace que todo sea posible. Me encanta. ¿Está en la camiseta de Forrest Gump? Cuando se limpia la cámara e inventa la de los acid. Puede ser, ¿no? Sugerirle combate no sé qué. Nah, vamos a pasar el rato con Roy. Y vamos a hacer un poco de entrenamiento. Pero es que si no... A ver, ¿hoy es el último día para apuntarnos? Se abre mañana. Es que no, no. No voy a poder hacer otro combate. Nah, nah, nah. Pasar el rato con Roy es lo que hay. Vamos a esperar una rondita más. Para, para, pa, 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 pa. De verdad que aquí un botoncito para pasarlo más rápido estaría bien. Pero bueno, nevermind. Algo de energía también recuperamos. Y de comida también. Pero principalmente en la moral. Ya cuando ya esté casi arriba nos volvemos. Comemos, comemos, dormimos. Y a entrenar un poquico. Me va a pasar un día entero aquí bebiendo cerveza y comiendo hamburguesas con él. Claro que sí, joder. Vale. Vámonos. Pa' casa. A pie. Vete a sobar. Sobar. Es que pierdes muchísimo tiempo con esta mierda, tío. Pero es lo que hay. Maripopipopin. Me apunto o no me apunto. Me espero otra vez. Me va a esperar, me va a esperar. Hombre, si me apunto ahora. Es que mira todo lo que me ha bajado, eh. Me ha bajado un huevazo, tío. Joder. Me apunto o no. Es que no me va a dar. Si me apunto, no. Me va a esperar un poco más. Voy a tener que entrenar un poco más, eh. Come, hijo, come. Come, come. Vamos a entrenar un poquito antes. Vamos a aprovechar este día. Que si no, es que tira punching ball lo primero siempre. Luego flexiones. Por subir esto otra vez a dos. Lo de la fuerza. Aunque bueno, me da un poquito igual la fuerza. También te lo digo. Voy a seguir con mi rollo de esto. Un tú. Flexiones y cinta. Ya así. ¿Ves? Es lo que te digo. Cuando estás entrenando así de estas cosas. Un poco de velocidad. Igual que cuando estás en los combates. Estaría muy bien, la verdad. Pero bueno. Entiendo que este juego quiere que te grindees. O sea, es que grindees y grindees y grindees. Pero no sé. O sea, como sea. A mí me tienen reviciado. Y mira que es un jugo chimplón. Pero es que no sé. También los que tenemos cierta edad. ¿Vale? Que hemos vivido los ochenta y los noventa. Este juego tiene una magia. Una nostalgia. Te da un poquito de... No sé. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, los que sois más jóvenes. A lo mejor tenéis veinte años. No lo apreciáis de la misma manera. Yo lo entiendo perfectamente. Y luego pues luego están los... Los niños ratas del fornite. Te ha jugado muy lento. Eres muy lento en cocer. Me ha petado una vena. Y... Coder la polla. A mí se puede. Sé que me río mucho de ellos. Os invito a que paséis por los directos, tío. Os invito de verdad. A que paséis, eh. A nada más. Ahora a ver si me vais a hacer la que le hago yo al Roy. Que le gorronea ahí la cerveza. A las hamburguesas y a la hermana. Venga, tira de aquí ahora. Eso no, eh. Eso mal. Eso no lo hagáis nunca. No gorroneéis a vuestro amigo las cosas. Y luego os trajineis a su hermana. No, eso no. Mal. Me tendré que enamorar varias veces para desbloquear algo con ellas. Que no lo sé, eh. No lo sé. Porque me parece un poco perdida de tiempo. Porque realmente no te da el beneficio que yo quisiera que diese. Va a comer y va a dormir un poco. Comer y comer. ¿Cuándo me puedo apuntar? Se abre en dos días. Hostia, igual me he pasado, ¿no? Hacemos lo de entrenar con Roy. A ver si... ¿Sabes? Que tengo el dinero. A ver, tendría que dormir, comer y nos vamos con Roy. Y si lo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a aprovechar el entrenamiento con Roy un día a tope. En caso me guarde los 10 billetes, ¿vale? Los 10 billetes. Bueno, sí, sí. Son de dólar. A ver si me deja también. ¿Por qué? Fira para allá. Comamos uno de carne. Nos vamos. ¿Dónde, Roy? A ver si quiere, Roy, entrenar contigo. Sugiere entrenar juntos. Me encantaría entrenar con un compañero más fuerte, alguien como tú. Sí, colega. Entrenar con un compañero es siempre más efectivo, ¿vale? Pero tengo que arreglar el coche. Sigue destrozado. Joder, es esto, tío. ¿Echas una mano todo eso de rascarnos las espaldas y tal? No, voy a pasar de ti, tío. Ahora mismo no puedo. No puedo, tío. En otro momento. Me ha salido un poco mal. Me creí que como ya habíamos pasado aquí el rato, me decía lo de las cervezas y podíamos ir. Pero tengo que hacer un poco lo de esta mierda, tío. No lo he hecho todavía. No, no. Me vuelvo. Ah, me has perdido. No hay menos, eh. Vale, pues entrenar por mi cuenta. Nos apuntaremos en cuanto sea. Ahora subiré ya esto a nueve otra vez, ¿vale? A diez no me da, no me da, pero... Si hubiera tenido veinte, si me hubiera guardado veinte pavos, me iba y subíamos otros puntos con el del entrenamiento este, pero... Me da un poco de rollo. Es que me ha vuelto a bajar un montón, tío. A ver qué pasa el día, macho. Ahora sí nos podemos apuntar. Se abren mañana las inscripciones. Vale, no he dicho nada. Dale ahí. Pues me va a tocar hasta irme a trabajar otra vez más, eh. Me puedo ir a pelear al otro lugar. Me da un poco de miedo porque si me lesiono me jode en vivo, pero bueno. Venga, dale aquí. Arrástralo un poco más. Dale algún tú. Flexiones y tal. Sí, sí. Esto me lo subo a seis segurísimo. Vamos, lo que pasa es que voy a ir otra vez a combatir de la misma manera. Dos, nueve, seis. Dos, nueve, seis. Vale, vale, vale. Tira de flexiones ahora. Ahí, ahí. Tengo que subirme la energía a seis. Sí o sí, tío. De que termine el día. Es que una sesión de entrenamiento de estas tochas me lleva toda la comida, eh. Es que es una movida, eh. A ver aquí. Es que probablemente el próximo combate sea de los chungos chungos de verdad, ¿sabes? Y eso nos va a doler, amigos. Nos va a doler. Vale, va, sigue, sigue ahí. Me ha bajado, pero me lo ha mantenido. Nos vamos a apuntar. No, no, sigue, sigue. Bueno, no. Ahora tira de punching ball, punching ball. Vale, anda ahí. Pilla todo lo que puedas. Porque ahora ya es comer y, bueno, dormir no va a hacer falta. Pero comer, sí. Sácale todo lo que puedas, my friend. Ya para comer. ¡Corre, cabrón! Pero veis lo que os digo, ¿no? Es que me he fulminado todos los putos filetes. Es que es una ruina esto. Ya son dos días hasta que... Me ha tocado ir a currar, tío. Sí, bueno, bueno. No necesito currar hasta quedarme a cero, ¿sabes? A cero patatero. Mate a algún tú. Sí, sí. Curro un poco menos y me apunto de seguido. A lo mejor lo puedo llegar a subir a 10, ¿eh? Para el siguiente combate. No para el que voy a hacer ahora, sino al siguiente del siguiente, ¿vale? No creo que me explica bien ahora. Vale, tira de aquí. Que no tengo más comida. Esa es la historia, tío. Que ahora simplemente yéndome a dormir ya me baja la comida y me tengo que ir a currar. ¡Ja, ja! ¡Qué putada! Vale. A ver, que para el combate yo ya voy al 296, ¿vale? Seguro, porque es mañana, ¿no? Ah, no, en dos días, hostias. Sí, sí. No, no, tira ahora de mierda, ¿eh? Tira por aquí. Sí, sí, como lo ves. Como lo ves, lo ves. La hamburguesa te quita vida y no merece la pena, tío. Ahora ya sí que es al día siguiente, pero me ha jodido, ¿eh? Vale. Tira aquí un poco de esto y ya tendré... Ahí, 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 ahí. Dame agilidad a tope. Y mañana es el combate de los cojones, tío. Es que esa es la movida. Me he quedado sin puta comida. Pero me parece... Me habíais dicho que también me da comida si tengo menos de 19 dólares. El mic este me la da gratis. Vamos a ver si es verdad. Voy a probarlo. Vale. Oficina de mic. A ver si me la da, de verdad. ¿Cómo mola este? ¿Preguntar por comida? Ten tu comida. Ah, qué guay. Ah, pero me recupera solo esto. Es como en plan caso de emergencia, ¿no? Vale. Vale, devuélvete a casa. A pie. A ver. Me como la pizza. Ah, es que no me queda ni la pizza, tío. Qué chungo, patati, ¿no? Podría comprar una pizza, pero... Un poco me va a dar nada, ¿sabes? Ahí ya baja esto. Para ahí, para, 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 para. Es el combate. A lo mejor lo consigo subir a 10, ¿eh? Con la pizza que me voy a comer de aquí a pie. ¿Tú pareces más fuerte, amigo? Hombre, si estoy más fuerte. Mírame, un 296, chaval. La pizza es lo único que puedo coger. Tengo 12, claro, pero... Ahora sí que son 9, 9, son 18. Es uno más de comida y me da una felicidad. Pero esto no me recupera la pizza, por culo. Vámonos para casa. A pie. Y tira, a ver si lo subo a 10. Vamos, ya me meo de la risa. ¿Qué? ¿Contra quién nos toca? Espera un momentito. Contra quién es Kik Sloan. Es que este tío es muy gente jodida, tío. Este es muy gente jodida, macho. Y además, si me voy a entrenar un poco, a lo mejor puedo ir con otra habilidad más, tío. Lo que pasa es que no puedo, ¿sabes? No puedes pegar que termine el día. Porque me voy, entreno con el tío, me consigo los puntos. Bueno, pero aún así no me daría, ¿no? Tengo que comer. Se ha acabado. Claro, si no puedo entrenar con él, claro. No tengo el dinero. Ya decía yo, igual aquí hay algo que no me cuadra a mí. Ah, pues que termine de... Que se funda todo esto. Lo que hay esto. Y si hubiera tenido una habilidad más, me lo hubiera... Pero es que el Kik Sloan este tiene una... Tiene una habil muy buena, muy buena, tío. Ay, no voy a llegar porque me va a faltar comida, tío. Me va a faltar comida. A lo mejor voy a donde Mike y me lo vuelve a ofrecer. No, ya llega a 10, eh, ojo. Eso por curiosidad. Como sigo sin dinero. Preguntar por la comida. Ten tu comida, hostia, qué bien. Bueno, pues tira para tu casa, a pie. Y entonces sería entrenar un poco más. Ya en plan buguilla total y absoluta. A ver. Para que me lo mantenga, ¿sabes? Ahí está poco. Vamos a ponernos aquí. A ver, un 2 este también da bastante de agilidad. Pues tengo un 10 de agilidad, ojo, cuidado, eh. Ya se supone que voy a esquivar más. No quiero que me baje. Vamos al combate, tío. A luchar. Y luego el otro, eh. Vamos a hacer los dos del tirón. Venga. Lo que pasa es que este puede ser que me haga mucha pupa, tío. Me haga mucho, mucho daño. Entonces el otro me va a tener que comprar pizzas para recuperar vida. Sí, gano dinero aquí, claro. Ahora veremos. Este tiene... Claro, es que este tira de dar opciones como panes. O sea, golpea más fuerte todavía y consume energía. Hace 4. Con 3 de energía. Tiene precisión más o menos normal. Bloquea. Esto que es. Modificar el golpe. Si tienes estabilidad activa, todos los ataques se implicirán más daño a la energía del rival. Y luego tiene el super golpe. Este que te deja de ir, vamos. Yo necesito esquiva. Yo creo que tengo que darle cañita. Tengo que hacerle daño porque si no, estos son los golpes más poderosos que tengo, ¿no? 5, 3. 5 por 4, sí. Y de patadas. Eso es un 4 por 2 que este está muy bien, pero bueno. Y afecta a la resistencia y a la agilidad del rival. A lo mejor cambiar este por este, ¿eh? Ojo. Yo creo que sí. Porque a este le puedo joder un poco la resistencia y tal, ¿sabes? Así es que venga. A luchar. Deseadme suerte. Este combate es muy difícil ganarlo, ¿eh? Pero puede ser que... Puede ser. Tengo una muy buena. Al menos está los tochísimos. 2, 10, 6. Estamos muy bien. Venga, vamos, joder, vamos. Sí, sí, mira, ¿ves? Le ha salido el huesito aquí. Quiere decir que algo le he jodido, ¿eh? Mira su resistencia como está. Pues puede ser que podamos con él, ¿eh? Va a ser la primera vez, ni siquiera en Twitch, ni en ningún lado, he conseguido vencer a este tío. Si le gano ahora, vamos, me va a sentir conmigo mismo como vamos. Mírale. Sí, sí. Está como recupera el cabrón, ¿eh? También puedo cambiar esto por la otra patada. Así me veo mal de energía, ¿sabes? A ver. Uf, va a ser un combate muy largo, ¿eh? Uf. Hora de hacerlo, ¿eh? Me voy a quitar este. Me voy a poner la patada esta. Me chupo un poquito menos de energía. Yo hago menos daño, pero bueno. Es que si no... Sí, sí, sí. Que le voy a ganar, ¿no? Pero... Es que ahora mismo estoy, vamos. Estoy por ponerme el puñetazo de gastar menos energía aún. Sí, señor. Muerto. Un aplausazo para mí, chaval. No me jodas. Menos 40 de vida. Qué putada, güey. Vale. Llevo 20 dólares, 60 de esto y cambio de liga. Hostias, ¿eh? Déjame verla a esta. Y que Sloan le gane. Y estoy en cuarto en la liga, claro. A ver, Gordon, ¿cómo es? 3-6-6. Es como yo. 5-6-8. Salvador Pánchez. Hostias, este tiene mi build, tío. Pero soy yo más fuerte. Ahora mismo que él, yo soy mejor que él, tío. Soy mejor que él. Lo que pasa es que, claro, él tiene todas las ventajas. Está ahí arriba del todo. Gordon. Kik Sloan le... Me lo he follado al Kik Sloan, tío. Increíble. Lo que pasa es que mantener esto va a ser prácticamente imposible, tío. Y me hago 20 pausas aquí. Me tengo que ir a currar. Bueno. Lo importante. Senda del tigre. My friends. Tengo el imparable. Sería 50%, tío. En vez de 25, ¿sabes? En los contraataques. O nos podemos ir a habilidades básicas y nos vamos para acá. Que tampoco está nada mal. Que es reacción rápida. Que además esto no es habilidad. Esto es pasivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aumenta la probabilidad de esquivar con éxito. Pero también aumenta un poco el consumo de energía. Vale. Pero esquivo más. No lo sé. Hombre, esto hace combo muy bien con la otra que quiero coger. Si las dos las tengo que hacer. Lo que pasa que, joder. Me va a gastar esto en pizzas para recuperar la máxima vida posible. E irme a hacer el otro combate, tío. Que estoy muy fuerte. O sea, no podemos malgastar el día, tío. Voy a tener que usar el boost porque si no, no voy a llegar. No sé qué hacer, ¿eh? Si esquivar más todavía o cambiar a la otra. Va a coger la otra ya. Imparable, ¿vale? El corte dice, aumenta el coste de energía de todas las habilidades del rival. Ese está bien. Está muy bien, tío. Y luego es un 7 por 5. O sea, está muy bien. Pero vamos, poco a poco, ¿eh? Me va a meter imparable, ¿vale? Que es lo mismo que tengo ahora. Pero en vez de hacer un 25% de daño con el contraataque, 50. Yo creo que es mejor. Venga, desbloqueamos. Chimpón. El tema es que si me voy a hacer el otro combate con esta vida. Pues igual me matan. Y me dejan lesionado. Y ya nos joden, entonces. Vamos al Badulaque. ¿Cuánto me dice que tarda? Un dólar. Tía, para... Tía. Pizzas son. Dos pizzas, please. Vale. Ahora, a casa. Perdón, siempre me equivoco, tía. A pie es un minuto. Con lo cual me lo puedo permitir. Ya no puedo hacer más a pie, ¿eh? Cómete las dos pizzas. Comer. Comer. Si es para recuperar vida, sobre todo por lo que lo hago. Y me voy a hacer el otro combate, tío. Deseadme suerte. Este puede... Si me lesionan, mal lesionado y lo hemos jodido, ¿vale? Me iré a currar y con la lesión y tal, pero... Vamos a ver. Dos, diez, seis. Estoy preparado. Dos. O sea, perdón. Tres, cuatro, seis. Vamos a darle una paliza. Vale, vamos a ver. Ahora yo tengo... ¿Dónde está esto? Aquí, ¿ves? Ah, no puedo poner las dos. O sea, solo tengo una. Vale, vale. Te la mejora del 25 al 50, sin más. Voy a intentar cansarle porque este es de cansamiento también. Entonces... Sí, esta parte... Esta... No, a ver. Esto es cinco, tres. Este es cinco, tres, pero esta tiene mucha más precisión. Así es que bien. Y si no, puñetazos. Tengo este, siete por cinco. Nada, nada, nada. Este. Vamos allá. A ver si aguantamos. Sé que este tiene mucha energía, tío. En principio deberíamos. Como no tenía la vida a tope por 148. Si no hubiera estado como él. 152, pero bueno. Se nota, ¿eh? Se nota que los contraataques, tío. Se nota, le he quitado bastante vida, tío. Caballero blanco que dice. Cuanta más resistencia tengas, menos daño sufrir. Dale, dale. Joder, me estoy poniendo tochísimo, tío. Vamos, 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 vamos. Dale, cañita. Cañita brava. ¡Vamos ahí! Sí, sí, incluso me puedo poner algo que haga más daño si quiero, ¿eh? Lo voy a cambiar. Ahora me voy a poner... Quitar la patada esa y me voy a poner algo más chungo. Dale, a luchar. Y un huequito más de estos no estaría nada mal tampoco, ¿eh? Te lo digo. Dale, dale. Joder. Vamos a ver, que también me puedo poner... Quitarme esto, 4-2 y esto es... G5-3 no merece la pena. Esto le sigue quitando un poquito de... Agilidad y resistencia, si es que venga. Pasa que el tío es que dura, claro. Es que dura, tío. A ver, no es un moco de pavo esta pelea ya. Ok. Perfecto. Pues otra victoria, sí señor, tío. Sí señor. Solo me da dos de estos, pero bueno, me ha dado pasta. Vamos para acá. A pie. Saludos, mi héroe. Saludos, saludos. Por la puta vida. Es que si no me iba a hacer la de las tortugas ninja, tío. Que ya termina el día. Compra, compra. Sí, pero yo creo que no me baja, eh. Que va a seguir con 2-10-6, tío. Té pa' casa. Te las come. ¿Me pongo un filete o...? Mira, tía pa' allá. Vale. Ha terminado el día y me quedo en dos, tío. Vale, vale. A ver si puedo o tengo que hacer algo para que me lo abra, tío. Pizza. Preguntad por la pizza especial. Estamos hasta arriba de pedidos. Ya lo vemos luego, no me jodas. Tengo que repartir pizzas. Si no, no... A repartir pizzas aquí no sale igual de rentable, pero bueno, tío. Hay que hacerlo, ¿vale? Sale un poquito menos rentable. Y además pierdes el mantenimiento que te da de fuerza y resistencia de la obra. Pero bueno. Con esto podemos desbloquearlo del otro tío este. A ver, si con esto es suficiente, antes de que termine el día me voy a pelear con Michelangelo o con quien sea. Ok. Me va a servir también. A ver si ahora... Otra por la pizza especial. La pizza especial es muy popular. Sí, ese negocio va viento en popas. Venga, pues dame un poco. ¿Quieres probar la pizza? Yo invito. Venga. Claro. Tiene una pinta deliciosa. Vamos a pelear con las tortugas ninja, tío. Aquí tienes. Coge un trozo. Por cierto, necesito tu ayuda con un pedido especial. Tranquilo, Casey. Yo me ocupo de entregarlo. Vengo a darle una paliza a Mark. Hoy es un ruido terrorífico. Cuidado. Este es Donatello, ¿no? O el del Bo. Sí. Me temo que ahora te toca a ti. No he leído lo que... Y no soy como mi hermano. Prepárate para sufrir. ¡Hostia! 6, 6, 9. ¿Pero qué dices, tío? Este me mata. Me da un palizón que flipas, tío. ¿Qué dices, tronco? Yo no puedo contra este tío. Pero que tiene 9 de resist. ¿Pero qué es este, tío? Lo que pasa es que se va a cansar rápido, ¿eh? Vamos a quitar esto. Y vamos a poner la patada esta que tengo yo de... Que también hace poquito. Pero que consumiendo menos energía. 5, 3. 5, 3. Y los puñetazos. 7, 5. 5 por 4. No, no, no. Es esta, es esta. ¿Vale? A ver si le cansamos. Es mi única. Tiene 9. Es una burrada, ¿eh? Tiene 9 de resistencia. No creo que le cansemos. Pero bueno. Tiene mogollón de cosas que... Que consume mucha. A lo mejor es la única baza. El cansarle, tío. A ver. 212 de vida. Es que este es... What the fuck, ¿sabes? Le estoy haciendo daño por las esquivas mías. Y es que es muy bueno por eso. Pero cómo recupera la energía el tío. Nada, nada. No puedo con él ni de blast. Me va a dar un palizón que te cagas, tío. Sí, ¿cómo te pasas tú al Donatello este, tío? Bueno, más adelante, claro. Tengo que seguir entrenando. No hay más tutía. Había que intentarlo, ¿vale? Si no... Palizón que me pega, ¿eh? Ya ves. El más difícil con el que me he enfrentado ahora mismo, ¿eh? Me he muteado para el estornudo, pero para el siguiente no me muteo, ¿eh? Hostias, chaval. Este... Ha venido con premio. Joder. Ya me vengaré más tarde. Joder, man. Se pira y yo salgo. Eso ha sido raro. Vale. Ahora me tengo que ir a casa, sí o sí. Tengo 65 pavos. Me voy a gastar en filetes. A pie. Hola, puja mapata. Pepe Tilan. Dame... Lo que pasa es que voy a esperar, ¿eh? Vamos a hacer... Es que no tengo dinero yo para esto. Con 5 filetes no me hago yo el entrenamiento. No me voy a apuntar. Me va a esperar otra rondita. Vámonos... A casa. Cómete. Bueno, no tengo más nada. A dormir. Voy a tener que hacer una rondita de trabajo, pero no entera, ¿vale? Vamos a bajar mucho la moral. Tendré que ir luego a... Sí, vamos a volverlo a hacer. Tío, me va a bajar mucho esto, pero es lo que hay. Me va a tener que ir con Roy, después... Venga, mete aquí. Coge un poco de comida. Te vas a currar. Luego con Roy. Es que me va a bajar tanto, tío. Me da mucha pereza por eso. Es que como... Venga, va. Uno más de estos. Lo que pasa es que no voy a hacer todas. Espera un momento. ¿Cuánta carne tengo? Tres, ¿no? Vale. Sí, me voy a hacer dos rondas a lo mejor. A pie. ¿Sabes? Dos rondas me refiero a dos veces 50, que haría 100. Venga, una más. Sí me da la energía, ¿no? Yo creo que sí. Y la morada sí no me baja tanto, tío. Y con Roy tengo que pasar menos tiempo, ¿sabes? Perfecto. Paramos. A comprar. No haber tipos malos, ¿eh? Apu. Primo Lari. Vale, me sobran 25. ¿Qué? Compramos en pizzas. Que den por culo, ¿vale? Me voy a ir. Es que me he quedado ahí pensando. Nos vamos con Roy un rato. A pie. Vamos a intentar primero el bar, que me dé unos punticos por la cara. O sea, ir al bar. ¿Qué dices? Nos vamos. Claro, colega. Vámonos. Perfecto. Yo de Adrian paso como de la mierda. Sí, señor. Ahí. Drogaina para todos. 50, 10, 50. Hostia, qué bien, ¿no? No veas. 50 de energía. Hostias. Hostias. Pero sí que me ha venido. Hostia, pero qué lujazo. No me ha dado de esto, pero me ha dado. Hostia, qué bien, tío. Pues yo creo que ya no voy con Roy. Vamos a terminar de dormir. Bueno, además estoy cargadito de comida. Sí, sí. Vamos al combate supremo. Combate supremo. Vamos para acá. Que te sube un poco la moral de entrenar también. O sea, que de puta madre. Venga, guay, 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 guay. Sí, señor. Pero todavía no me voy a apuntar. ¿Me voy a hacer? ¿Cuánto es? No, 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 no. Vamos a... Me voy a esperar una rondita de... ¿No? Ah, la inscripción se abre mañana. Podría luchar en este. No, no. Vale, tira de Guntú. Perfecto, tío. Vale, me ha bajado ahí lo justo. No, no, no. Pero esto si lo volvemos a poner a 10 sin problema. A 11 ya va a ser complicado. ¿Me apunto o no me apunto, tío? ¿Me apunto o no apunto? Si no van a ser 4 días... Me voy a esperar los 4 días, tío. Verás. Me voy a esperar los 4 días. Y lo vamos a poner... Nos vamos a poner en 11. O me apunto. ¿Qué hago? Si no, luego es esperar 2 días. Más 2 días hasta comenzar son 4. La comida que yo no... Me voy a apuntar ya. Me voy a apuntar ya. Voy a ir casi con las mismas stats, pero vamos a hacerlo así, sí. No, venga, tira, tira flexiones ahora. Venga, aquí. Ahora el cargadito de comida, con lo cual aceleramos más para el siguiente combate. Sí, sí. Dale, ahí. Tira ahora aquí. Casi lo tenemos en 10. ¿Qué va a pasar el día otra vez? Hambre. Hambre que te tengo hambre. Vamos con los dos filetes sin problema. Lo metimos para acá. Sigue un poco la resistencia y luego bola o... Creo que bola. Prefiero meterle bola antes que resistencia, que te diga. Que como ahora va a bajar cuando termine el día, pues eso. Mantenerlo ya al 10. Es que hay que centrarse, hay que centrarse, hay que centrarse. Sí o sí, eh. Vale. ¿Cuánto cambio? No vamos a medir aquí. Venga. Desde resistencia. A ver si costó... Yo también lo quiero tener en 6, ¿vale? Vale. Termina el día. Sigue, sigue, sigue ahí. Mañana es el combate. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mantenerse en 10 ya es difícil, ¿eh? Es que es jodido, tío. Vale. Tira otra pelota. Creo que no me va a dejar, ¿no? Ah. No. Está, está. Está medias. Pues Guntú de este ahora. Guntú. Venga, ahí subimos a 10. Es que mantenerse en 10 es muy chungo, tío. Es muy chungo, joder. Venga ahí. Flexiones. Y después resistencia a lo mejor, tal vez. Me parece a mí que después poco, ¿eh? Porque mira cómo voy de comida y energía ya. Vamos, joder. Es que las flexiones parece que es de lo mejorcito que puedes hacer. No me jodas, tío. Vale. Este me lo voy a volver a bajar al 10, al 9. O me parece que me va a quedar ahí justo. Que ya luego me va a faltar el sueño. Vale. Estoy casi hasta por ponerme a dormir. Fíjate lo que te digo. Vete a dormir. A recuperar un poquito más porque si no me va a caer. Ya el combate es mañe y quiero aprovechar a tope. Vale. Me va a bajar nueve otra vez, pero... Ahora bien. Ahora bien. Ya voy a aprovechar el resto del día, tío. El combate es hoy. Tía, vaya. Suficiente. No. Para acá, para acá. Vale. Lo primero es pelota. Y ya es segurísimo, ¿vale? Que estamos en 10 durante el combate. Además, lo quiero subir a tope. Antes de que termine otra vez, ¿vale? Para asegurarnos que no nos baja y tal. Vamos, yo creo que muy bien ahora ya. Cuando sean menos cuartos, paramos de entrenar. Venga ahí. O de Guntud este. No, no. Pero vamos de puta madre, tío. 2, 10, 6, ¿eh? Esto te puedes hacer unas flexiones antes si quieres. No, no, no. Y ahí. Sería hora de parar, en realidad. Vamos a parar. Si luego tengo que moverme a otro lugar y tal. Para comprar las pizzas y tal. ¿Sabéis lo que os digo, no? A luchar. 60 de 30. Combates definitivos y liga de novatos. Es que uno me spoileó, tío. Y me decía... No, porque este... ¿Sabes? Que son dos sendas diferentes, ¿sabes? Dos ramas diferentes. No, no sé. Venga, a luchar. 4, 2, 3. Te voy a reventar, tío. Incluso te puedes poner más potencia ya. Así que el tirón. Venga. Ah, a este le reviento, tío. Tendrían que haber puesto contra alguien más poderoso, pero bueno. Venga, sí, señor. Estamos muy arriba, ¿eh? Tío, que llevo 53 minutos. No me he dado ni puta cuenta, tíos. Os lo digo, tío. Esta liga va a ser mía. Esta liga nos la pasamos, pero vamos. ¿Cómo lo sabes? A ver, ahora sí me va a tener que poner algo de resistencia. Pero bueno, igual le mato en este turno ya. Sí, nada, ya está. Bueno, bueno. Matarle, vencerle, ¿eh? Que es mi amigo. Es mi amigo, Roy. Vale, 20 de vida fuera. Hola, enhorabuena por tu tercera posición en la liga de novatos. Haces que parezca todo muy fácil. Gracias, Silver. Veo la preocupación de tus ojos. ¿Qué pasa? A decir verdad, tengo un problemilla de dinero. Le daba muchísimo dinero al don local ¿Al don local? ¿Dinero? ¿El don? ¿En qué me dice estás metido? Se suponía que lo importante Era luchar, no el dinero Sí, lo sé, pero necesitaba dinero ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Podrías, no sé ¿Echarte una siestecilla durante el tercer asalto? ¿Qué va, tío? Ni hablar, estoy intentando ganarme una reputación No podría ayudarte de otra manera Puede que haya otra alternativa ¿Podrías ir a ver a Mike? Y contárselo todo, seguro que Se le ocurre algo Y hacerle una visita a Mike, venga Parece que tienes problemas, campeón ¿Qué te pasa? Es Silver, le doy dinero Le doy dinero a un gángster y me ha pedido ayuda Quiere que pierda una pelea Esto es algo que hizo él hace mucho tiempo Antaño, era un campeón, pero lo perdió todo Yo solía entrenar a Silver Cuando dejó de luchar por sus sueños y abandonó la liga Tuvo que devolver el medallón Tu medallón Cogí el medallón tras la muerte de tu padre Era demasiado pequeño como para hacer uso De su poder En las manos correctas puede hacer cosas fantásticas ¡Uh! El super medallón Nadie conoce el origen de ese medallón ¡Ja, ja, ja! ¡Es mágico! Es capaz de despertar el poder infinito Que se oculta en el interior de las personas Que lo porte Ok Desde la antigüedad siempre hubo gente Que se dedicó en cuerpo y alma a protegerlo Pasaron los años y cambió la gente que protegía el medallón Hace más de 20 años tu padre Y tres de sus amigos juraron proteger el medallón Pero bueno, y lo robó el del ojo rojo seguro Y era uno de ellos Yo era uno de ellos, tío Punch Club Decidimos llamarnos el club del puño El Punch Club, tíos La chapa roja sería nuestra señal secreta La idea era que estuviese en manos del club del puño Es un artefacto poderoso Pero cometí el error de dárselo a Silver Es tu derecho de recuperarlo Él me está contando todo esto Y yo estoy sacando musculitos ¿Un artefacto? Esto es extraño Bueno, si es mío Supongo que debería pedirle a Silver Que me lo devuelva Por el amor de Dios, Silver Oye, Silver ¿Dónde tienes mi medallón? Mike se lo ha Me lo ha contado todo Dámelo, te requiendo Que ya te reviendo, eh Supongo que este día tiene que llevar Pero ese asunto no lo tengo Se lo di a Aldón Para pagar para Parte de la deuda que te comentaba Pues vamos a matar a Aldón A puñetazos lo reviento Le ha dado un artefacto mágico a ese gangster Pero a ti que le dices te pasa No sabía qué hacer Dijo que me mataría A mí y a mi familia Calma, calma Supongo que tendré que hacerle una visita a Aldón Oh yeah Ok, pues esto es importante Lo que pasa es que antes de Aldón Ni hostias Vamos a hacer la otra pelea Que yo creo que puedo, ¿vale? Esta es la franja verde Supongo que aquí ya se pone más difícil Vamos a hacer estos ¡Hostias! 7-6-6 Uf A ver, este va a reventarme de fuerza, ¿no? Hostias, eh No tiene Tiene puesto Encrucijada Contraataque Inflige daño puro al rival Cada vez que se use con éxito ¡Hostias! Pedazo de 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 El trevor este, ¿no? Hostias, pero yo ¿Cómo voy a vencer a este tío, tío? A ver, me voy a quitar esto Y me voy a poner de nuevo La patada esta Que consume menos energía Es que tiene 6 de energía Tiene lo mismo que yo Yo tengo más agilidad Vale, que sí, pero Yo tengo un 50% contraataque Él tiene un puro daño puro, ¿sabes? Pasa que yo creo que se va a cansar, tío Tiene cosas que cansa Pero es que mira la fuerza que tiene Me va a reventar Tiene mucho más nivel que yo Yo creo que me vence, tío Ah, me va a dejar lesionado, tío Guau, guau, guau No, no puedo con él Es que me está haciendo muchísimo daño, tío No puedo con él, tío No puedo Es una pena, pero Me va a vencer, tío Pero es que combaten más duros Esta liga es chunguísima, tío Así que le tiro Pero vamos, que da igual Mirad su barra de vida Y mirad la mía, ¿sabes? Nada, nada que hacer Más daño es todo lo que puedo hacer Pero vamos No, no, me vence Yo me venía muy subido Yo me creí que con mis estadísticas y tal Podía, pero no, no Fijaos, tío Bueno, está sin energía Ojo, que cuidado Que a lo mejor Ojo, cuidado Que todavía le gano Sí, pero ya El siguiente combate Hay que pensárselo muchísimo Aunque gane este El siguiente hay que pensárselo muchísimo Tengo ya más vida Ojo, cuidado Igual me tendría que haber puesto así Desde el principio Pero vale ¡Y le voy a ganar! Sí, señor Un puto aplauso para mí, tío Que me lo he ganado Me cago en la puta Sí, señor Mira, y me dan dos más La vida me ha dejado en la mierda Pero vale ¡Hostias! Y más dinerito 67 Para comprar aquí Donde... Vale, vale Pero el siguiente combate Sí que hay que pensárselo mucho Y aquí sí iré a buscar al don Pero que Dios, amigos Nosotros lo vamos a dejar aquí En la tienda de Apu A comprar filet oncios Saludos, mi héroe Muchas gracias por lo de héroe ¿Quieres ver mi chorra? Vale, 6 Fíjate, no me va a hacer falta Ni ir a currar ¿Me apunto en dos días? ¿O me espero? Si me apunto lo subo, eh Que tengo la comida Me voy a apuntar, ¿vale? Y ya haremos lo del don Gente maravillosa Muchísimas gracias Por haber visto el episodio Espero que os lo hayáis pasado bien Espero que tengáis ganas de más Porque dentro de muy poquito Pues ya sabéis que Pues seguiremos con Pans Club Que me tiene supervisión Un besito para todos Hasta el próximo vídeo Bye, bye Chau